Hola, somos Putos Modernos, puede que nos recuerdes de nuestras campañas de publicidad para marcas como Pepsi, Cabify, Defeater, Levis o Pompeii. O que hayas oído hablar de éxitos editoriales como el hace rico o vende humo, o Cámara Sutra, el manual ilustrado del postureo. O también puede ser que no nos conozcas absolutamente de nada. Yo soy Jorge y soy director de producto en Putos Modernos. Yo soy Joan, copywriter y director creativo. En este curso de Domestika vas a aprender a escribir. ¿Qué ya sabes escribir? Mejor. Eso nos facilita mucho las cosas. En realidad, aprenderás a escribir bien, a escribir para vender, que es lo mismo que escribir, pero ganando dinero. Te enseñaremos los cuatro pilares para redactar textos que vendan. Mensaje, forma, target y contexto. En toda campaña, el brief va primero. Este documento define el encargo y las reglas de juego. Al igual que existe la identidad visual, toda marca tiene o debería tener una identidad verbal. Hay que definir quién habla y de qué habla para luego llegar a la materia prima del copywriting, el insight. Este nos permitirá conectar y empatizar con el público. Juntos te mostraremos cómo definir el texto y contexto de una campaña y cómo usar nuestra herramienta principal, la palabra. Un spoiler, cuanto más sencillo y al grano, mejor. También veremos cómo utilizar el humor y la honestidad radical para lograr campañas distintivas. Porque en un mundo de apariencias como el que vivimos, la honestidad es hoy un valor casi revolucionario. Las ideas llegan donde y cuando quieren, pero sabemos que requieren de perspectiva, de mirar el problema desde otro lugar. Así que aprenderemos a lidiar con el feedback, que haremos revisión y descarte de ideas. Por último, vamos a repasar la entrega final e incluir el plan de medios y de publicación del contenido. Da igual lo que tengas que vender refrescos, zapatillas, machichas de Frankfurt o un curso de Domestika. Como resultado del proyecto tendrás una campaña de publicidad basada en texto. Aprende a vender marcas, productos o incluso un trozo de tu alma. No se ha venido a poner. No se ha venido a trabajar. No se queda viendo en texto. Aprende a leer la respuesta. Aprende a veces la tari votre